Manu Colombo, bienvenido, un gusto. Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Qué lindo estar acá, qué lindo estar en Córdoba. Qué lindo se siente la temperatura del Córdoba. Me encanta, les juro que me encanta. Me preguntás, ¿qué es el coaching? ¿Qué es? Primero, el coaching viene del anglosajón entrenamiento. Eso es coaching, ¿sí? Pero lo interesante es la palabra que le sigue, que es coaching ontológico. Ontológico viene del latín ontoon, que más o menos significa estar siendo. Entonces, el coaching ontológico, si lo quisiéramos identificar con un significado como bien entendible para nosotros, es el entrenamiento sobre nuestra forma de estar siendo en la vida, ¿sí? Nosotros creemos que muchas acciones que queremos tener, muchos resultados que queremos obtener, no los logramos por la forma particular que hemos adoptado de ser en la vida. Lo interesante y lo novedoso que trae el coaching ontológico es que no somos de una determinada manera. Eso que nos han dicho, vos sos así, desde chiquito, sos malo para el deporte, o esta persona es buena para la música, pero no es bueno para esto u otro, para estudiar no es bueno. Bueno, es mentira. Es mentira. Esa es la buena noticia. Se entrena. Se entrena. Absolutamente todo se entrena. Se entrena las competencias del ser. Y eso es lo que viene a traer el coaching ontológico. ¿Cómo lo hacemos? A través del poder de las preguntas. Trabajamos sobre tres grandes ejes. Uno es el cuerpo. Todos tenemos un dominio corporal que es el que nos habilita a accionar en la vida. De hecho, para yo poder estar hablando de esta manera, para poder estar expresándose ustedes como lo hacen maravillosamente bien, tienen una corporalidad que se los permite. Si ustedes estuvieran como agobiaditos, muchas cosas no saldrían. Pero lo interesante de esto es que el cuerpo está también integrado al mundo emotivo. Nosotros somos seres emocionales. Y la emoción antecede todo proceso lingüístico, todo proceso cognitivo. Es decir, que para pensar, para decir lo que yo digo, hay una emoción que lo antecede. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que nosotros nos queremos mover en una dirección. Tenemos el deseo colocado ahí. Por ejemplo, bueno, quiero tener el trabajo de mis sueños. Quiero tener la libertad económica. Quiero tener este tipo de pareja, este tipo de relación. Y no entendemos por qué no lo logramos. Por qué no nos sucede. Y es porque emocionalmente nuestra energía no está colaborando a que eso suceda. La emoción es pura energía. Es energía pura. Y lo lindo de esto es que esa energía se encuentra dentro de una caja de resonancia. Y esa caja de resonancia es el cuerpo. Entonces, por más de que decíamos algo, si el cuerpo no me está acompañando, si esta cajita de resonancia no está entrenada, por ejemplo, en un cuerpo que está así, hacia abajo, posiblemente la tristeza pueda habitarla. Pero la alegría, el entusiasmo no esté tan disponible. Pero no nos damos cuenta. Porque simplemente nos hemos adaptado a una forma de estar en la vida. Y el coaching lo que hace es intervenir a través de preguntas, a través de movimientos corporales, y también de movimientos diafragmáticos, porque cada emoción se corresponde con una respiración. Y la persona comienza como a liberar. Y de repente se da cuenta que aparece un pensamiento nuevo. De repente se da cuenta que puede traer una posibilidad que era impensada antes. Y eso tiene que ver con empezar a despertar el potencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer el sábado 4 de mayo? De 8 a 22. De 8 a 9 es obviamente que la gente se va registrando. El evento comienza a las 9, hay que estar a las 8, 8 y media. Pero a las 9 comienza. Son muchísimas horas. Pero les juro que se van a ir con una potencia de ese lugar. Porque no solamente es un evento de coaching. Va a haber tapping, va a haber la sabiduría de la corporalidad, física cuántica, universales. Tapping estuvimos hablando con nuestra amiga. Amiga, Nati Franz. Nati Franz. Va a estar Nati Franz, Daphne Schilling, Gaby Piccoli. ¿Se acuerdan? Ahora me decías acordar. Vamos a integrar todas las miradas. Todas las miradas. Yo creo que muchos de los que están escuchando deben conocer a todos estos grosos, como Daphne, Nati, Nico Appel, Gaby Piccoli. Son unos genios de verdad en cada disciplina. Y por supuesto coaching ontológico. Manu, estaba pensando mientras vos hablabas que hay como desde distintas filosofías, desde distintas prácticas, desde distintas actividades. No sé, pensaba en yoga mientras vos hablabas. Que muchas veces no terminamos de entender que esa flexibilidad que intentamos lograr en el cuerpo es lo que nos va a permitir después esa flexibilidad para abrir nuestra visión a cosas nuevas. La rigidez corporal nos limita mucho. Total. Absolutamente. Y ¿sabes qué? A eso yo lo que le sumo es, Ale, que todas las disposiciones de nuestra corporalidad son necesarias. ¿Sí? Entonces con esto lo que quiero decir es que no es que la dureza en el cuerpo es mala, no es que la flexibilidad sea la campeona y la triunfadora. ¿Por qué? Porque la dureza, esto me permite ser estable, me permite ser firme en mis ideas. Sostenerme cuando la cosa está como incierta, viste, que tembleguea. Y decís, ok, pero estos son mis ideales, estos son mis valores, esto es lo que yo quiero. Esto no se negocia. Acá hay bordes, acá hay límites que vos no podés tocar. Y la flexibilidad me permite fluir con la vida. Ahora, fíjate qué sucede si yo me quedo solo en la flexibilidad, ¿no? Por tener el juicio de que la flexibilidad es la mejor de todas. Yo me empiezo a adaptar a los cambios de la vida. Pero llega un momento en el cual me adapto tanto a la vida y a lo que el otro quiere que pierdo mi propia identidad. Me diluyo. Entonces el otro no sabe quién soy. Y entonces el otro ahora no sabe con quién me estoy relacionando. Esto es lo que empieza a pasar mucho cuando llegan consultantes a una sesión de coaching en las parejas. Che, Manu, no entiendo qué pasó, la relación se terminó. Yo te juro que siempre estaba para él o para ella. Justamente por eso, porque siempre estabas para él o para ella y no estabas para vos. Entonces el otro, de la misma manera como vos te dejaste de ver, el otro también te dejó de ver. Y es muy importante poder decir, acá estoy. En el evento del 4 de mayo no solamente vamos a hablar de estas dos disposiciones porque son dos de tantas. Hay otras más. No es solamente la flexibilidad y esta cuya más dureza que en realidad nosotros la llamamos más bien estabilidad. ¿Sí? Que son disposiciones que todos nosotros tenemos. Yo veo a una persona, los veo a ustedes hablando, los observaba un ratito afuera y ya hay como una tendencia a una disposición o a otra y se acomoda. Ay, yo no sé si quieren ver a un niño. Me gusta, me gusta, dale. Pero hay como una tendencia. ¿Y saben qué? En cada una de esas cajitas de resonancia, de esa tendencia al movimiento, hay emociones. Sí. Y esas emociones a su vez te predisponen a pensamientos o a conversaciones. Te vamos a pedir un día un análisis minucioso de lo que observás de nuestros movimientos. Ay, queremos saber todo ahora. Oye, tema parejas. ¿Pueden ir juntos al evento? Porque nosotros estamos regalando entradas individuales. Total. Yo creo que si se la gana uno, la pareja tiene que ir. De verdad, grupos de amigos, grupos de amigos, de conocidos, compañeros de trabajo, tienen que ir. Mirá, yo creo que una buena estrategia sería, si esto lo está escuchando en este momento algún cordobés empresario o alguien que lidera un grupo de trabajo, la mejor oportunidad que le puede dar a su equipo es invitarlos a este evento. Que invite a todo el equipo, porque de verdad va a ser la mejor inversión. Pero más que pagar una capacitación. Yo soy de Recursos Humanos. Trabajé 10 años en Recursos Humanos. Soy licenciado en Recursos Humanos. Y siempre decía, che... ¿En qué rubro? En selección y en capacitación. ¿Para una consultora? Sí, trabajé para una consultora y después tuve mi propia consultora. Una consultora yankee muy conocida, muy conocida. Y siempre cuando me decían, Manu, queremos que hagas alguna actividad de estas para motivar. Y yo decía, ¿qué cosa? ¿De qué me estás hablando? ¿De eso de tirar de la piolita y a ver quién gana y el liderazgo? No, no es así. No es así como se trabaja el incentivo, ni la motivación, ni nada. No es de esa manera. La pertenencia se trabaja conociéndonos, integrándonos, generando intimidad. Y en este espacio de verdad eso va a suceder. ¿Y cómo ingresa en todo este mundo la comunicación? Porque tengo la sensación de que la mayoría de los problemas entre las personas son de comunicación. Sí, me encanta. Tenés una capacidad para hacer unas preguntas espectaculares. Muy gracias. Mirá, porque desde la mirada del coach nosotros interpretamos que somos seres lingüísticos. Y que nosotros nos construimos a través de las conversaciones que sostenemos con nosotros mismos. Y las relaciones que podemos construir con el otro es a partir de las conversaciones que sostenemos con el otro. Y hasta incluso cuando aparentemente no hay más conversación con el otro, no es que la conversación desapareció. Sino que la conversación se convirtió ahora en una conversación privada, es decir, en un pensamiento. Y eso es tremendo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque yo ahora empiezo a jugar con mi imaginación. Solo te miro, no te digo nada y empiezo a asignarte una identidad. Y yo dejo de relacionarme con ella para empezar a relacionarme con la identidad que tengo acá adentro. Aprender a conversar es todo un arte. Es decir, no puede haber una persona en este plano que no aprenda a conversar. Y yo les juro que no hemos aprendido a conversar. No sabemos conversar, no sabemos escuchar, no sabemos lograr acuerdos, no sabemos hacer pedidos. Hay personas que creen que lo más digno es no hacer pedidos, ¿no? Y los pedidos es uno de los actos lingüísticos básicos y fundamentales en el ser humano. Es ese acto lingüístico que hace que aparezca algo como si fuera por arte de magia. Porque yo no tengo competencias para poder lograrlo. Y la vida funciona así. Está bien pedir. Por supuesto que está bien pedir. Y está bien pedir y está bien dar. Pero hay personas que así como se quedan o solo en la flexibilidad o solo en la rigidez. Hay personas que solamente se quedan solo en el dar. Porque creen que eso los hace bueno. Les asignan una categoría de mejores personas. Y otros pueden ser que se pongan como en un rol inferior de víctima y piden, 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 piden todo el tiempo. Total. Lo llamás víctima. Nosotros desde la mirada por ahí más sistémica del coaching nos llamamos el niño que no quiere crecer. Ahí está. ¿Quién es el que pide? El niño. El niño es el que pide. Y esto tiene que ver con la mirada ya más de Bergellinger, de las consideraciones familiares. Que yo lo integro todo el tiempo con el coaching. Y lo que hacemos es generar un método que se llama mirada sistémica. Donde integro consideraciones familiares con el coaching ontológico. Es espectacular eso que estás diciendo. Porque hay muchas personas que se quedan solamente en el pedir. Y no pueden entender cómo el otro no los complace. ¿No? Yo siempre digo esto. Cuando mi comunidad es mayormente de mujeres. Entre los 30 y los 55 años es mujeres. Un 95% creo. Y muchas veces llega alguna y me dice, es que yo le preparo la valija a mi marido. Es que yo le cocilo a mi marido. Es que yo digo, ¿qué más haces por tu marido? O sea, ¿haces todo por tu marido? ¿Qué es lo que te está moviendo a eso? Realmente. Es que no se lo sabe hacer. ¿Y qué es lo que te hace sospechar que no lo podría aprender? ¿No? Entonces hay veces que el equilibrio entre el dar. Capaz que esto está cuando encontré a ustedes, ¿no? Pero el equilibrio entre el dar y el tomar no está muy en orden. Y es necesario que esto siempre se mantenga. El pedido y también el dar. ¿Sí? No podemos solamente estar pidiendo en la vida. O no podemos solamente estar dando. Porque nos desequilibramos energéticamente. Y lo que fracasa finalmente es la relación. Que es lo que más nos importa. ¿Entienden? Es lo que más nos importa. A la vida también se le puede hacer pedidos. Pero también una forma de darle es agradecerle a la vida. Ya por el simple hecho de estar vivos. Por el simple hecho de que todos los cordobeses y todas las personas que estén escuchando este programa tomen conciencia de que están respirando, ya es digno de poder decirnos gracias. Y esa es una forma de darle a la vida. Para mí, así como el pedido es uno de los actos lingüísticos básicos y fundamentales, gracias, es decir, la gratitud, es otro de los actos básicos y primarios. ¿Saben por qué? Porque vieron como cuando vemos un cumple que nos dan un regalo y decimos gracias. El gracias nos habilita el poder tomarlo. En la vida, para poder tomarla la vida con toda su fuerza, es de la misma manera. Diciéndole gracias. Con todo lo que trae. Con todo lo que es difícil. Con todo lo que no fue fácil. Y también con todos los recursos. Y los regalos que ha traído. Pero muchas veces nos quedamos en ese lugar, que decís vos, de víctima, y no agradecemos. Y nos quedamos como en la queja, ¿no? Una energía muy baja. Como, ¿y por qué a mí no me tocó otra realidad? ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Y por qué yo no puedo tener? Es que en esa energía no hay posibilidad de traer nada. Che, o sea que no está tan mal pensar que este día no lo vas a volver a vivir. Y así. Es que estuvo espectacular lo que dijiste hoy. Creo que es triste. Está más o menos bien. Es que, ¿sabés qué? Eso que dijiste vos hoy fue como invitar a la gente a que tome contacto con la finitud de la vida. Muchas decisiones en nuestra vida no las tomamos porque creemos que somos infinitos. Creemos que tenemos una y otra y otra oportunidad. Y eso no es así. Es una sola posibilidad en esta tierra al menos. En esta tierra, en este plano, es una. La tenemos que agotar. Tenemos que agotar ese cartucho con todo lo que quieras. La invitación del sábado 4 de mayo es para que la gente salga eyectada. Y de verdad, si querés algo, tenés que empezar a dar un paso. Yo en las sesiones de coaching recibo personas que vienen y me dicen, Manu, yo tengo 30 años de terapia. Yo tengo 20 años de terapia. Yo vengo con... Entonces yo les pregunto, con todo el respeto a la terapia que vienen haciendo, ¿para qué te sirvió? Porque venís hablando de esto desde hace 20 años. Qué suerte que no te fuiste, que todavía estás teniendo la oportunidad de hacer algo con eso. Pero hacelo ya. Yo digo, el aprendizaje se ve realmente en las acciones concretas. No solamente en lo que habita acá y en los títulos o en la información. Entonces lo que vamos a ofrecer el sábado 4 de mayo, en el evento IN, en el espacio quality que acá sé que es muy conocido, es un espacio divino. Yo vengo de ahí de conocerlo. Yo quedé pero alucinado. Me pareció increíble, increíble. Como que juega en ligas mayores ese lugar. Es espectacular. Realmente no va a ser información. Es una experiencia. Una experiencia para que la gente se transforme. Y ¿sabés qué? Si tal vez lo que escuchás de mí o lo que yo te ofrezco como movimiento no te sirve, y capaz que te sirve lo que escuches de Nati, capaz que te sirve lo que escuches de Gaby, capaz que te sirve lo que escuches de Nico, pero por algún lugar la experiencia te va a atravesar y te va a transformar. Te necesitamos en el bolsillito todos los días para cuando nosotros no podemos desinfrar o poner en palabras. Manu, ¿cómo era? ¿Cómo hacemos, Manu? Sobre todo esto que vos decías de que el único resultado, el único cambio son las acciones. Pero eso no significa de que vayas a estar mejor. ¿O no? A veces. En esto que vos decís, hace 20 años que repetís algo. No, mirá, Flor. Si tomas una decisión, no siempre. Te voy a contar algo, Flor. Una decisión y una acción concreta es, che, esta pareja me está haciendo mal. Y bueno, la acción concreta es separarte de esa pareja. Y vos me decís, che, esa acción me va a llevar a que esté bien. Sí. Hoy, que la estás dejando, posiblemente no, porque estés duelando esa pérdida. Y eso va a suceder con todo. Que lleva un tiempo. Claro. Ni dos semanas, ni un mes. Lleva un tiempo. Pero vos sabés que por muchas veces estar en esa zona de confort, por no querer atravesar ese tiempo, nos quedamos padeciendo eso. Como si fuéramos sadomasoquista. Viste, nos quedamos ahí, porque nos creemos, tenemos como en el imaginario colectivo, en el inconsciente colectivo, creemos que esa es nuestra única posibilidad, que no tenemos otra. Y no nos damos cuenta que tenemos miles de posibilidades de estar con alguien, de construir los vínculos que querramos, del trabajo que deseemos. Pero no hay miedo ahí, Manu, perdón que te interrumpa, no hay también mucho miedo, y a veces el miedo es paralizante, miedo de que lo que venga puede ser peor, y si a mí no me sale, y si yo no soy bueno para esto, y si, y si. O que esa zona de confort capaz que le das como muchas oportunidades, viste, a un trabajo, a una pareja, a lo que sea, que vos decís, bueno, pero si cambio esto, quizás mi zona de confort cambie un poco y... Total. Lo que no sabemos es que lo que va a venir después es magnífico, y te voy a explicar de esta forma. Porque ustedes son unas genias y genios preguntando, pero ustedes no se imaginan todo lo que activan en mí para querer responderles, o sea, es como cada cosa que dicen es como, ok, quiero ampliar todo, hacer doble clic. Lo primero, cada vez que nosotros salimos de la zona de confort y nos metemos en un espacio que es incómodo, lo que viene es una gran oportunidad. Se lo voy a explicar de esta manera. Lo vamos a meter en una emoción que es muy incómoda, displacentera, como la tristeza. Yo les dije hoy al comienzo que todas las emociones son pura energía, salvo la tristeza en su primer fase, que lo que hace es sustraerme la energía. ¿Me prestás algo? ¿Cualquier cosita? ¿Un anillo, un anillo? ¿Un anillo? Sí. Un anillo. Así te lo muestro. Miren lo que hace la tristeza. Yo les dije que todas las emociones son pura energía, salvo la tristeza en su primer fase, que te sustrae la energía para que vos te entregues al doloroso proceso del duelo. Entonces, en la tristeza, uno lo que hace es esto. Y el cuerpo se relaja y suelta. La tristeza aparece frente a las pérdidas importantes. Entonces me permite soltar. Si yo frente al mandato del inconsciente colectivo digo, los hombres no lloran, mi biología se prepara para soltar y hace, los hombres no lloran. Y queda. Y queda acá. Esto que sucede acá adentro es una energía que sigue circulando y se llama enfermedad. Cuando yo lo suelto y me lo permito, perfecto, se salió la energía. Pero yo les dije que todas las emociones son pura energía. La energía vuelve después de manera reparatoria a modo de inspiración. Por eso hoy encontramos obras literarias y nos viajamos y hacemos miles de kilómetros a ver obras, pero artísticas por todos lados, pinturas que han sido basadas en la tristeza. Obras musicales. Eso por un lado. Entonces, Flor, para responder lo tuyo. Sí, es incómodo, pero lo que viene es una tremenda oportunidad. Vienen las mujeres a veces, bueno, los hombres también, pero las mujeres es más normal cuando se separan que después dicen, qué linda que estás. Y es como que se sienten como... Es claro, porque hay algo que soltaron que no les hacía bien. No es una invitación a que suelten todo, no. Es comenzar a de verdad hacerse cargo y protagonistas de soltar lo que no está haciendo bien. ¿Es tremendamente incómodo? Por supuesto que sí. Vos me decías del miedo. ¿El miedo no paraliza? Obvio que sí. Pero todas las emociones tienen un gran mensaje. Así como la tristeza me cuenta que eso que se fue, eso que perdí era valioso para mí, el miedo me está contando dos cosas. Una, que eso que está enfrente mío es algo nuevo. Con lo cual es un gran indicador. Es un gran indicador. Yo, la primera vez que fui a un canal de televisión, me paré ahí afuera y me dijeron, Manu, te vamos a microfonar. ¿A qué? ¿A qué? No, vi un poquito de acá. Y dije, ¿qué es esto? Y claro, empecé a temblar y fluí. Pero lo que me está diciendo el miedo es que me estoy enfrentando a algo nuevo. Y lo otro que me está diciendo es, che, frente a eso que está sucediendo, parece que no tenés los recursos o las competencias necesarias. Entonces, todas las emociones nos dan mensajes que son tremendamente valiosos para prepararnos a los nuevos escenarios. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Entonces, por ejemplo, tengo que dar una charla, che, estoy temblando, estoy transpirando, ok, parece que te está invitando a la vida a que desarrolles habilidades de oratoria para que esto lo puedas seguir haciendo, porque vos amás esto y querés comunicarlo frente a miles de personas. Entonces, si yo quiero hacer esto, quiero expandir conciencia, que es lo que hago desde que soy muy pequeño, desde mis nueve años, esto no empezó cuando me formé como coach. Tiene que ver con una historia muy profunda de mi infancia. Y digo, si yo no asumo este compromiso de verdad donde vibra mi corazón, ¿quién soy? ¿En quién me voy a convertir? Si es esto lo que quiero, ok, ¿me da miedo? ¿A qué me invita? ¿Qué es lo que necesito desarrollar? Y le pregunto a mi corazón qué es lo que necesita desarrollar. Si yo frente al miedo me quedo paralizado, no voy a entrar en ningún nuevo escenario y las posibilidades se van a cerrar para mí. Por eso, la emoción del miedo, nosotros sabemos que genera como esto de parálisis o fuga. Pero hay un mensaje muchísimo más profundo y de esa misma manera todas las emociones nos traen mensajes. Y eso también lo vamos a hablar y lo vamos a compartir en el espacio que se va a generar. Manu, dijiste, son unas genias preguntando. Genios, genios, ¿eh? No, genios. Pero te salió primero genias. Te salió primero genias. Claro, espontáneamente genias. ¿Podés creer? Te puse celoso. Y nos mencionaste que el 90 o 95% de tu público son mujeres. ¿Por qué nos seguimos? Tiraste una franja etaria de 30 a 50 y pico. Lo mismo pasa con los demás disertantes del evento del 4 de mayo en el Quality. ¿En general tienen eso en común? En general suele pasar eso. ¿Sabés que el otro día yo hacía una encuesta? Hacía más calor y estábamos en la pileta. Yo soy de Gualeguaychú. Y estábamos ahí y le preguntaba a un grupo, había mujeres con sus maridos. Entonces les preguntaba a los varones. ¿Ustedes entrarían en un curso donde hay mujeres? Y me decían, preferentemente preferiríamos que no estén. Una vez que ya estemos adaptados, no tendríamos problemas en que se sumen. Le preguntaba a las mujeres, ¿ustedes preferirían comenzar un curso con varones? Sí, nos encantaría porque nos nutren, porque nos amplían la mirada. Y ahí Flora hace como, sí, obvio. Claro, son formas como de... Yo no estoy diciendo que así de esta manera piensen todos los hombres y todas las mujeres, ¿no? Es simplemente esa muestra. Pero ahí hay algo. O sea, en esto de, por ejemplo, que el 90% de tu público sean de mujeres y esto que vos contabas por ahí que están acostumbradas a dar, es porque sí o sí siempre se las vincula más a una tarea de cuidados. Y los hombres por ahí de proveer otras cosas, ¿no? En la mayoría de las casas es así. Ahora, en lo emocional o en esto de plantearse, por ejemplo, de salir de una zona de confort que quizás no es la mejor para ellos, les cuesta más, tienen menos herramientas emocionales. Total, total. Y esto tiene que ver ya como con un legado, ¿entendés? No es que el hombre elija esto. No lo elige. Pero simplemente estamos ahí. Pero eso de los que los hombres no lloran, que vos recién... Vos recién usaste esa frase y dijiste, los hombres no lloran. No dijiste, las mujeres no lloran. No, es claro, pero es que es una frase que está en... Excepto Shakira. Nosotras lloran. Claro, pero está en el inconsciente colectivo, ¿entendés? Eso. Nosotros formamos parte de metarrelatos que no nos damos cuenta. Yo siempre cuento esto de manera muy jocosa. Muy jocosa. Que capaz se ríen. Pero yo si voy acá a una playa argentina, no sé si me pongo zunga, voy a Brasil y capaz que me animo. Claro. Y es que hay, bueno, hay un contexto emocional que a mí me habilita. Alguien me dijo, che, acá sí podés, nadie se va a burlar. Acá no podés. No, yo solo. Pero los espacios tienen contextos emocionales. Y de la misma manera, los hombres hemos sido criados en metarrelatos, en discursos que son más grandes a nosotros, dentro de los cuales nosotros vamos creando formas de pensar y de hablar y de movernos y de creer que eso es lo correcto. De la misma manera, las mujeres. Las mujeres también se han ocupado de un lugar y ahora están buscando como reivindicar ese lugar. Lo que tenemos que lograr es no luchar, porque no es uno contra otros. Es, somos lo mismo y juntos. Somos la misma raza, nada más. Y son dos energías espectaculares, la femenina y la masculina. Y fantástico, y eso se trata de poder unirla. La vida tiene las dos energías. Una provee, va hacia adelante, la otra contiene, es más creativa, es más suave, es más tierna. Y eso no significa que un hombre no tenga esa energía, porque hay hombres que tienen más bien esa energía que la otra. Y también, como hay mujeres que tienen más energía masculina que femenina. Y eso no es un error. El error es creer que una energía solo le pertenece a uno y la otra energía le pertenece al otro. Maru. Te digo varias cosas. Primero, está explotado nuestro WhatsApp de preguntas, nos está contando. En modo consultorio. Que todo el mundo quiere saber más. Vamos a invitar a las redes sociales también para que te sigan, además del evento que se viene. Me queda una pregunta, pero la voy a hacer al final, a ver si la podés contestar cortita. Porque, primero, contanos el evento, dónde encontrar la info y cómo seguirte en redes sociales, todo. Bueno, a mí, cómo seguirme es ManuColomboMov el Instagram. Con V corta al final. ManuColomboMov. Mov es de movimiento, porque lo que invitamos es a que la gente se mueva. A que genere de verdad movimientos internos. Es un proceso muy grande que venimos haciendo desde hace años. ManuColomboMov. Pero ese es el personal. Si me escriben, obviamente que también les voy a pasar toda la información. Pero el evento, ¿sí? Lo organiza el Espacio Quality. Y el Instagram de ello es in.argentina2024. Ahí está. Ese es el Instagram del evento. Ahí está toda la in. Ahí está toda la in. 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 Exacto. In. Argentina2024. Perfecto. ¿Sí? Es un evento alucinante. O sea, Lucina, si esto les gustó, si esto les movió algo, estos minutitos, bueno, imagínense lo que va a ser toda esa jornada, todas esas horas juntos. Y además, ¿sabés qué es lo interesante de esto? Que yo siempre digo, el aprendizaje se potencia cuando somos muchos. Cuando hay masa crítica. De verdad. Pero esto no es un invento mío. Nosotros aprendemos por resonancia límbica. Es decir, así como la gente está escuchando, pero no está viendo la voz, pero escucha, es porque hay ondas sonoras que llegan al otro y te tocan. De la misma manera la energía te toca y te atraviesa. Y lo que se va a vivir ahí va a ser muy, muy potente. Y lo que se va a vivir ahí va a ser muy, muy potente.